Hombre, hola, bloopers. Bueno, Chanel, explícanos qué significa para ti estar aquí esta noche, son tus primeros... Sí, 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 son mis primeros, somos 40, y pues imagínate, o sea, yo estoy como una niña chiquita viviendo esto por primera vez, y disfrutando, y conociendo gente, y disfrutando un montón. Háblanos sobre tu verano, ¿cómo ha sido este verano tan frenético? Pues con mucho, mucho, mucho trabajo, también he tenido días de parón, de descansar, pero cuando descansaba pensaba, necesito trabajar, así que he tenido de todo. Pero, ¿cómo estás viviendo tú emocionalmente todo ese cambio que ha supuesto Eurovisión? Porque supongo que ha cambiado tu vida totalmente, ¿cómo lo estás viviendo? Pues muy poco a poco, estoy como haciéndome a la nueva vida muy poco a poco, de hecho, todavía sigo acostumbrándome a todo lo que se ha ido a la calle, y de repente que las personas te pidan fotos, yo no estaba acostumbrada a eso, así que... Y por supuesto, siempre digo que sí. Entonces, acostumbrándome poco a poco, pero agradecida al final, porque ha sido por algo bonito. Y la gente está esperando tu música, que saques nueva música. Obviamente no nos vas a decir cuándo, pero estás trabajando nueva música. Sí, mi amor, es que sabes que... O sea, yo soy una artista nueva, al final tengo que encontrar mi sonido, tengo que encontrarme a mí, soy muy perfeccionista, y me gusta sacar algo que yo esté orgullosa de ello, entonces... Pero va a ser ya, inminente. Vale, y una pregunta deportiva que te quería hacer, que se acerca ya el primer clásico de la temporada, ¿quién ves favorito, al Barça o al Madrid? A ver, mi papá es del Barça, entonces voy a decir al Barça. Pues ya está, muchas gracias. ¡Gracias!